y el poder bien de nuestros estudiantes este 30 de agosto regresamos a las escuelas respetaremos y trabajaremos de manera conjunta alumnos, madres y padres de familia así como maestras y maestros el protocolo sanitario que se establece por 10 acciones y que se han diseñado precisamente para ese regreso a la escuela el primero de lo que tenemos es precisamente el que invitamos a los padres de familia a los maestros, a las padres educativas a que se integren al comité participativo de salud en su escuela dentro de esas acciones efectivamente lo que se les pide es que nos ayuden a realizar lo que es el protocolo de ingreso a las escuelas lo que se les pide también es que tengamos ya establecido alguna dirección algún correo en donde podamos precisamente dar seguimiento a los casos de los pequeños que pudiéramos tener como detectados de algún síntoma que pueda ser de COVID y tener esa alerta y esa protección a nuestra comunidad escolar segundo, establecerse el filtro de salud en casa y participar en los filtros de la escuela y de salón de clases si ustedes recuerdan esta acción ya se tenía desde la ocasión pasada en donde pedíamos que los padres de familia antes de que salieran los niños a la escuela tuvieran la atención de apoyarnos en checar que ningún niño o sus hijos tuvieran algún síntoma precisamente como dolor de cabeza, temperatura, tosecita inmediatamente al ver esas situaciones puedan llamar por teléfono precisamente a lo que es Educate nos hagan saber la situación y lo que hacemos es precisamente tener comunicación directa con lo que es la Secretaría de Salud para que salga el protocolo necesario sanitario y junto con ello tomar las medidas precisamente adecuadas en lo que es en la institución al mismo tiempo también se les pide a los padres de familia que nos hagan favor de precisamente enviarlos con cubrebocas y enviarlos con su gel y por otro lado también el que nos lleven a cabo lo que es la carta de compromiso, la carta de aceptación precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela esos filtros son los tres filtros que se utilizan primero el padre de familia lo hace en su casa posteriormente cuando llegue a la escuela va a haber precisamente un comité que esté tomando temperatura y que esté checando que el niño lleve su cubrebocas que es el segundo filtro y ya cuando entren a los salones de clase será el tercer filtro en donde el maestro también nos haga favor de checar precisamente nuevamente temperatura que tenga cubrebocas y que lleve la carta de compromiso la tercera acción es lavarse las manos con agua y jabón o con gel antibacterial efectivamente también estamos conscientes que hay escuelas que todavía no tienen al 100% lo que es el servicio de agua ahí si quiero hacer un agradecimiento muy especial a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales al programa de la escuela es nuestra que también es un programa federal en donde se ha abocado precisamente a atender y darle prioridad a esa necesidad y cubrir lo más pronto posible el que no haya esa falta de servicio en las instituciones el cuarto, que como muchas instituciones lo han comentado el uso de cubrebocas sobre nariz y boca en todo momento ayuda precisamente a minimizar ese posible contagio que pudiera haber quinto, mantener la sana distancia que fue algo que también nos dio muchos buenos resultados la vez pasada que empezamos a trabajar ya en las escuelas y que los maestros a quienes yo también agradezco tuvieron esas prácticas y nos dio un buen resultado no hubo ningún alumno contagiado en esa etapa que tuvimos precisamente de inicio en donde recordemos que empezamos con cerca de un millón de niños que entraron o iniciaron el regreso y que después terminamos con más de tres millones de alumnos y eso nos dio un buen resultado el sexto, el dar mayor uso a los espacios abiertos ahí estamos invitando a nuestros compañeros maestros, a nuestros directores que utilicen también los espacios abiertos hay escuelas que afortunadamente tienen esos espacios hay escuelas que cuentan incluso con techumbres que se han hecho gracias también al programa de la escuela es nuestra algunos lo han hecho los mismos padres de familia hay espacios, afortunadamente tenemos algunos lugares como Campeche, como Chiapas, Oaxaca mismo Estado de México, en lo que es Atlacomulco, Jilotepec, Tejupilco donde todavía las escuelas tienen un espacio muy grande de zona en lo que es todavía un patio muy grande y por qué no decirlo también una zona verde todavía en donde los niños pueden estar precisamente tomando lo que es las clases el séptimo, lo que recomendamos que por ahora no tendremos ceremonias ni reuniones generales evitar precisamente las conglomeraciones ser muy cautelosos en el sentido de esas reuniones para evitar precisamente posibles contagios octavo, avisar inmediatamente la presencia o sospecha de casos de COVID-19 en la escuela y esto también insistimos no solamente en la escuela sino que se puede hacer de manera precavida desde lo que estamos en nuestro hogar nueve, que es el que ahorita incorporamos inscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en la línea de CEP Salud Retorno Seguro este lo estamos nuevamente fortaleciendo es precisamente un curso que se da taller un curso taller que se da a los maestros por parte de INSS lo que es Secretaría de Salud y lo que es la CEP en donde ahorita ya llevamos más de 650 mil maestros que ya tomaron ese curso y que seguimos invitando a los compañeros que lo quieran tomar precisamente para que vean las medidas de lo que es el retorno seguro y 10 a salir de casa llevar a la escuela la parte de compromiso de corresponsabilidad ahí anotamos precisamente también por las formas de contacto que ahí están y que pueden ustedes también a través de lo que es la Secretaría de Gobierno esas páginas, esos correos y que afortunadamente nos han dado muy buen resultado no quiero profundizar más porque precisamente hay muchos temas que tocar yo lo único que les quiero precisar primero que efectivamente es prioritario que los niños regresen yo insisto, si hay afectación tanto en lo físico como en lo emocional e insisto en el aprendizaje segundo, que efectivamente la mayoría de los países nada más son los dos los que no hemos iniciado precisamente en las clases y creo que se ha demostrado que en uno de los lugares más seguros yo me quiero decir que el más seguro puede ser la escuela la escuela si hay una buena disciplina hay un buen trabajo en conjunto puede convertirse en el lugar más seguro para nuestros niños tercero, que nosotros como maestros tenemos esa gran oportunidad de precisamente atender a lo que a lo que son nuestro motivo de trabajo y nuestro motivo de esencia que son nuestros niños los pequeños ya necesitan regresar ya vemos problemas muy fuertes de violencia muy fuertes de obesidad muy fuertes de la cuestión de estrés ¡Suscríbete al canal!